Hola, mi nombre es Rosa Otero y estoy aquí para leerles la historia que escribí que se llama Los Tres Amigos. Ya estaba todo listo. No había nada más que preparar. Las ventanas estaban cubiertas, las unidades de aire acondicionado y los calentadores solares estaban amarrados y los carros con sus tanques llenos en las marquesinas. Las linternas y el radio tenían baterías nuevas. Las bañeras estaban llenas de agua y la alacena llena. A diferencia de terremotos y tornados, cuando se trata de un huracán, las personas pueden prepararse, pero la espera parece eterna. Era casi de noche. A Isabel y a su abuelita solo les faltaba esperar. La abuela estaba muy calmada. Por el contrario, la nieta, muy inquieta e impaciente, le preguntó a su abuela. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? El huracán Rodrigo viene directo y nos destruirá. ¿Por qué dices eso, criaturita? Es lo que todos dicen en la calle y en la televisión, y tú, abo, ni nerviosa estás. Isabel, acércate. Siéntate en mi falda que tengo una historia que contarte. Isabel rápidamente y con entusiasmo brinca y se sienta en la falda de su abuela. La abuela la abraza y comienza a contar. Cuando yo tenía tu edad, mi abuelita me contó esta historia. Una historia de amor, cooperación y unidad. Hace muchos, muchos años. ¿Cuántos? Hace como más de 500 años. Tres seres muy especiales, atraídos por el bello paisaje y el clima espectacular, encontraron casa en nuestra isla, en Puerto Rico. ¿Qué seres? Tres seres que nunca han dejado de amar a nuestra tierra. Fue amor a primera vista, y por ese amor, la protegen con su vida. ¿De quién hablas? ¿La Mujer Maravilla? ¿Superman? No. Esos son superhéroes dotados de poderes sobrenaturales. Los seres de los cuales hablo están llenos de cualidades que solo se encuentran en la naturaleza y en la humanidad. Por varios siglos, estos tres seres vivían en su casa, muy, pero muy felices. Sus nombres eran Yunke, Cordillera y Moro. Aquí está Yunke. Yunke era todo un líder. Él poseía una gran altura y estaba a cargo de recibir y distribuir los vientos y la lluvia que eran bienvenidos y frecuentaban la casa. Pero también Yunke era el responsable de detener a los intrusos que traían más de lo deseado. El segundo ser era Cordillera, una guerrera caracterizada por su sentido de unidad y deseo de cooperación. Su localización central y de gran alcance le permitía colaborar con sus otros compañeros. Siempre pensando en el bienestar de todos, no tenía ni un pelo de egoísmo en su ser, ya que era muy dadigosa y cooperadora. El tercer ser, Moro, era mucho más joven y de poco tamaño, pero muy fuerte. Él había sido un soldado y era muy sabio en la construcción. Y tiene nada. El Moro con su perrito. Debido a su gran experiencia militar, junto a su perro leal, Cristóbal, se mantenía muy alerta y listo para enfrentar cualquier situación. En una temporada muy activa en el vecindario, otros tres seres, en este caso, muy perversos y llenos de mucha maldad y poder de destrucción, estaban decididos a derrumbar la bella casa de Yunke, Cordillera y Moro. Estos seres eran muy poderosos. Sus nombres eran Irma, José y María. Con la ayuda de un viejo muy rico y enajenado, llamado Atlántico, estos tres villanos alcanzaron unos niveles de poder raramente vistos en la historia y estaban muy dispuestos a atacar. Aquí tienen a Irma. Uno de sus seres malvados. Al enterarse de los planes diabólicos de estos seres, Yunke, Cordillera y Moro, los cuales amaban su casa, no iban a permitir que el ataque de estos tres villanos les derrumbara su preciado hogar. Yunke, como el gran líder que era, rápidamente creó un plan. Él se encargaría de frenar el primer ataque. Cordillera, además de estar a cargo de mantener a todos unidos y comunicados, recibirá el segundo ataque. Y Moro, con su fortaleza, espantaría a los intrusos si llegaban donde él. El ataque era inminente y desafortunadamente el día del combate llegó. Los golpes de Irma fueron los primeros en sentirse. Yunke pudo contrarrestar el asalto casi solo. Cordillera y Moro le apoyaban de cerca, pero él solito pudo evitar que ella entrara. Fueron pocos los cantazos que recibió, pero suficientes como para necesitar un poco de descanso y recorrer. Como la mayoría de los intrusos que han tratado de invadir, José, el segundo villano que venía de camino, ni lo intentó. Era una gallina. Él estaba muy asustado y decidió irse a merodear por otros lares. Aquí tenemos una imagen del Yunke. Los tres amigos estaban muy contentos y confiados, pero todavía faltaba un intruso más. Por desgracia, María era la más poderosa. Yunke recibió los primeros golpes, pero hábilmente nunca se desplomó. Con su gran presencia y determinación, peleó y luchó sin descanso por largas horas. Perdió gran parte de su bella cabellera, pero no se quedó calmo. Debido a los impactos recibidos por Yunke, María estaba un poco más débil, pero sin pensarlo dos veces, continuó con su plan de destrucción. María prolongó su ataque y esta vez Cordillera era la próxima víctima. Cordillera, como gran guerrera que era, y demostrando su gran habilidad física, continuó la batalla en contra de María que ya había comenzado Yunke anteriormente. Aquí tenemos a María. Al igual que su amigo fiel, Cordillera perdió gran parte de su cabellera. Los golpes que recibió le crearon cardenales y heridas que al cicatrizar, marcarían en su cuerpo el recuerdo de esta trascendental lucha. El dolor era muy intenso, pero enroscada a su amor, Cordillera nunca se rindió. Esta batalla fue la más larga. Duró por muchísimas horas antes de que María se acercara a Morro. Con su solo ojo lo miró y rápidamente se dio cuenta que a ese pequeño ser ni cosquillas le podía hacer. Así que María continuó su rumbo. Ella no podía creer que, aunque muy heridos, estos seres estaban muy determinados a no darse por vencidos. Como ya estaba cansada, decidió irse en busca de otras víctimas. Aquí tenemos a María. María causó mucho daño, pero no destruyó la casa de nuestros amigos, ya que los sólidos cimientos diseñados por Morro resistieron los impactos. En poco tiempo, las fabulosas melenas de Yunque y Cordillera estaban aún más hermosas. Aquí tenemos a Cordillera. De la experiencia con la intrusa María, ellos entendieron la importancia de tener un plan. Pero más valioso aún, aprendieron a estar unidos en toda situación, ya que de la unión nace su fuerza. Al fin y al cabo, el amor por su casa fue lo único que necesitaban para inspirarse y seguir luchando. Ahora te entiendo, abuelita. Rodrigo no nos destruirá. Por el contrario, Isabel, después del ataque, nos uniremos más, lo que nos convierte en seres más fuertes. Y muchas gracias por escuchar mi historia.